Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. Para comenzar, quiero comentarles que a petición de nuestros seguidores hemos decidido retomar la idea de los kits. Para obtenerlos, solo tienen que hacer clic en el enlace de abajo del tutorial y lo llevará directamente donde ustedes lo pueden comprar. Bueno, hoy vamos a aprender unas técnicas sencillas de alambrismo haciendo una pulsera con fósiles azules y rosados. Bienvenidos. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Alambre de 81 milímetros, 25 centímetros. Alambre de 64 milímetros, 1 metro. Sarta de 8 milímetros color lila, 3 unidades. Sarta de 8 milímetros color azul, 3 unidades. Bola de 3 milímetros, 12 unidades. Argolla dorada, 1 unidad. Y broche lobster, 1 unidad. Bueno, para comenzar, lo primero que vamos a hacer es vamos a recortar 25 centímetros del alambre que viene. Vienen dos calibres del que viene más grueso. Vamos a recortar 25 centímetros. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar una pinza punta redonda. Y vamos a dejar más o menos un centímetro para hacer la argollita. Y hacemos lo siguiente. Que nos quede bien bonita. Y vamos aquí a dar dos vueltas. Una. Y hacemos la segunda vuelta. Recortamos el sobrante. Así. Y luego enderezamos. Y ya la dejamos lista. Si le sobra algún pedacito por aquí. Tomamos una pinza punta plana. Y aplastamos un poquito. Con el fin de que no vaya a rayar ni a dañar las prendas cuando no la coloquemos. Bueno, aquí ya tenemos una base de 25 centímetros. Ahora vamos a tomar del hilo que viene más delgado. Y vamos a recortar 13 centímetros. 13 centímetros. Tomamos este hilo. Y lo que hacemos es. Aquí así. Vamos a hacer un giro doble. Que quede así. Luego con esta pinza de la punta plana lo vamos a juntar. Así. Juntamos un poquito. Y allí nos vamos. Lo vamos a sostener. Así duro. Enderezamos el alambre. Es como para empezar a manejar. Los alambres como giramos y todo. Me sostengo. Enderezo aquí. Y con esta voy a empezar a templar. Y voy a hacer 20 giros. Así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Hasta completar veinte. Y veinte. También podemos hacerlo así si quieren. Bueno. Después de que están estos veinte. Así nosotros abrimos esta pinza y juntamos. Para que no queden espacios. De esta manera. Vamos apretando. Y miren aquí donde se van corriendo. Y ya no queda ninguna luz. Ahora lo que hacemos es recortar el sobrante. Tanto aquí. Como el que nos quedó aquí aprisionado. Entonces recortamos. Este pedacito que es la base de apoyo nuestra. Y enderezo el alambre de abajo y templo. Y aquí nos queda el primer tramo. Luego vamos a utilizar una bolita. Colocamos una piedrita. Y luego le colocamos otra bolita. Quiero que observen bien la pulsera. Porque esto es lo que vamos a hacer. Son divinas. Podemos hacer un juego de cuatro o cinco. En diferentes colores. Entonces. Después de que tengo ya engarzada. La piedra. Las dos bolitas. Vamos a tomar otro tramo. De trece centímetros. Y vamos a cortar. Aquí volvemos y tomamos el punto de apoyo. Giramos doble. Nos queda así. Juntamos. Y aquí yo voy a hacer presión. Aquí. Me organizo. Entonces hago presión aquí. Y empiezo a girar otra vez. Y hacemos el mismo movimiento. Aquí lo importante es temblar bien el alambre. Apretar para que el rollito quede perfecto. Y no separarnos mucho. Entonces empezamos. Una. Lo pueden hacer despacio o rápido. Tres. Es. Bueno. Aquí. Como ustedes ven. Así está quedando la pulsera. Bueno. Entonces quiero explicarles. Una era templando el alambre. Ahora quiero explicarles otra manera. De entorcharla. El alambre para hacer estos resórticos. Entonces tomamos el alambre. Aquí giramos. Para empezar siempre tenemos que girar allí. Así. Juntamos. Y aquí. Nos apoyamos con la pinza. Y empezamos a hacer lo siguiente. Esta es otra manera. Tomamos el alambre. Y con estos dedos hacemos presión. Y vamos girando. También nos queda perfecto. Miren como hago el movimiento del alambre. Con este bajo y con este zoom. Miren. Bueno. Aquí ya estoy terminando de pulir. Las punticas que quedan salidas. Con un punta plana. Miren. Miren. Para que quede perfecto el acabado. Y no se vea por ningún lado los remates. Y ya queda así. Entonces ahora lo que vamos a hacer aquí es tomar la pinza punta redonda. Y hacemos lo mismo. Dejamos un pequeño espacio aquí para hacer las dos vuelticas. Y antes de cerrar vamos a colocar el broche. Esto lo hacemos con el fin de evitarnos una argolla. Pero si ustedes desean pueden cerrar como aquí y luego colocar la argolla. Solo que así me queda mucho más seguro el broche y no tengo probabilidades de que se me vaya a perder. Entonces ahora sí recorto. Y con el punta plana escondo los cortes. En el otro extremo vamos a colocar la argollita. Vamos a abrirla. Y cerramos. Siempre mirando de que los cierres queden perfectos. Damos la forma. Y aquí tenemos. Voy a mostrarla aquí en la luz. Para que vean lo hermosas que se ven. Me la voy a colocar. Y así me puedo hacer muchas las que yo quiera en todos los colores. Son muy lindas, de muy buena calidad y el acabado es espectacular. Bueno amigos y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Recuerden, todos nuestros productos los pueden adquirir en nuestra página www.variedadescarol.net Nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo video para ustedes. Y recuerden, los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!